Muy bien, a continuación pues tenemos en pantalla lo que son las penalidades tanto para el año 2014, 2015 y 2016. Usted mira cómo estas penalidades se han ido incrementando. Estas penalidades se han ido incrementando de acuerdo a la inflación y de acuerdo al aumento de los años. Tenemos varios planes de salud que están a la venta en el mercado. Así que los contribuyentes que no están inscritos en el plan de empleador o un plan pueden adquirir este seguro a través del mercado de seguros de salud o intercambio establecido para cada estado, los 48 estados adjuntos e inclusive Alaska y Hawái. Tenemos como usted ve en pantalla los planes que son plan de bronce que es el plan de más bajo costo, el plan silver o plata que es un plan de seguro a costo bajo. En una segunda posición el individuo es responsable del 30% del costo de la atención médica. Luego tenemos el plan gold, un plan oro que es el segundo plan más caro. Este plan paga hasta el 80% de los gastos médicos del asegurado y el asegurado paga un 20%. El platinium es el plan más costoso en el seguro y la compañía de seguros paga hasta el 90% del costo de plan de seguro médico. Esto podría ser un plan de opción para aquellos contribuyentes que tienen enfermedades de alto riesgo. Por ejemplo, una señora embarazada puede obtener este tipo de plan. El plan catastrófico es un plan que se usa cuando usted tiene un hardship. No se requiere que cada proveedor de cuidado de salud pueda ofrecer este tipo de plan. Dentro de nuestro estudio vamos a ver las ocho reglas para calcular las penalidades. Cuando sus clientes llegan a su empresa, usted va a saber por qué esta persona va a ser penalizada, cuál es el costo de estas penalidades. Para eso tenemos ocho reglas. La regla 1 dice, la penalidad se impone a los ingresos que sobrepasen el umbral de presentación. ¿Cuál es su umbral de presentación? Recuerde, la persona soltera va a tener el siguiente umbral de presentación, $10,300 dólares. $3,350. ¿Por qué $10,350? Porque tiene $6,300 dólares de la deducción estándar más $4,050 dólares de la personal exemption. Una pareja casada, $20,700 dólares, que son $12,600 dólares de la deducción estándar para casados, más $4,050 dólares para cada uno de los, para quienes complementan el matrimonio. Es decir, $4,050 dólares para la esposa y $4,050 dólares para el esposo. Es decir, solteros, como vemos en el año 2015, $10,300 en el 16, subió los $50 dólares por la, por el personal exemption. Head of household, $13,300 y casados haciendo una declaración conjunta, $4,050. Como por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo y trata que María, están casados y presentan una declaración en conjunto. Su ingreso bruto ajustado es de $19,000 dólares. Estos no están obligados a presentar una declaración de impuestos. ¿Por qué razón? Porque no llegan al límite de presentación. El límite de presentación para ellos, la obligación, tienen a partir de $20,700 dólares. Pero como ellos ganaron $19,000, no están obligados a hacer una declaración de impuestos. En este caso, están obligados a tener una, un seguro de salud. Probablemente en el mercado de seguros de salud, no lo obtengan, pero sí lo pueden obtener bajo el Medicare. A medida que el ingreso de los hogares supera el umbral de presentación, la penalidad del impuesto de la Affordable Care Act aplica así los contribuyentes que no tienen seguro de salud y esta penalización fiscal es una cantidad fija en dólares. Hemos visto cómo ha evolucionado la penalidad. En el 14, $95 dólares o el 1% de los ingresos. Esto ha ido incrementando cada año. En el 2015, tenemos el mayor de $325 dólares por persona o el 2% de los ingresos. Esto es lo que acabamos de hacer este cálculo. Pero para la presentación de 2017, ya tenemos un incremento sustancial. El mayor de $695 dólares por persona o el 2.5%. Se ha incrementado bastante. Ahora, las penalidades vamos a ver que van a ser mucho más grandes. La penalidad aumenta cada año, pero no puede exceder del costo de las primas anuales. Por ejemplo, si la prima anual bronce cuesta $5,000 para un individuo o $12,000 para una familia, $12,500 para una familia en el 2016, la prima promedio nacional mensual para planes de salud calificados tiene un nivel bronce de cobertura. Es decir, la persona que no quiere tener un seguro de salud va a tener la penalidad de acuerdo a la cobertura bronce. En la regla número 2, las personas que no compran un plan de cobertura mínima esencial para el año 2016, eso quiere decir que en el 2016 no tuvo cobertura, en su declaración de impuestos, en el año 2017 va a tener una penalidad. Esta penalidad es el mayor de 695 por persona o el 2.5% del ingreso. 2.5% del ingreso. La penalidad de los impuestos tiene un límite. Esta penalidad máxima como la vamos a mostrar a continuación. En el 2014 la penalidad máxima fue de $285 dólares, en el 2015 $975 y en el 2016 de $2,085. Para los dependientes menores de 18 años, el 50%. Es decir, si es $325 dólares, el 50% será $162. Fue esto en 2015. Pero en el 2016, como la penalidad es $975, el 50% es $347. Entonces las penalidades ya se han incrementado sustancialmente. Esta fórmula para el cálculo impuesto utilizado en el 16 se explica como vamos a ver en los siguientes pasos. 695 que es el número de adultos más $347.50 por el número de niños o menores. Papá-mamá, 695 multiplicado por 2. Papá y mamá, aquí tendríamos 2 adultos, ¿no es cierto? Y aquí el número de hijos. Es decir, que en un grupo familiar de 5 personas que no tienen seguro de salud, sería 695 por 2, papá y mamá, más 347 por 3, porque son 3 niños. Entonces aquí le da el impuesto a pagar. Bien. Ahora en el paso 2, el paso 2 me dice el umbral de presentación menos el ingreso ajustado modificado y esto es igual a los ingresos brutos superiores al umbral de presentación. Desde el paso 2, este ingreso se refiere como el exceso de ingresos. Sin embargo, no aplica para los contribuyentes que tengan realmente un ingreso excesivo. En el paso número 3, vemos que el exceso del ingreso se multiplica por 2.5% y esto sería igual al impuesto a pagar. El paso 4 dice utilizar el número más grande del paso 1 al 3, pero no más del límite, que en este caso es 975 dólares. Compara el valor del 4 con el costo de nivel bronce, seleccione el menor valor para la penalidad. Los excesos de los ingresos es el ingreso sujeto al impuesto, ingreso bruto ajustado modificado, es el MAGI y será, vamos a ver más tarde los ejemplos. Por ejemplo, el costo del plan de nivel bronce, 207 por un mes. 2,484 si el individuo está cubierto por un año completo. Tenemos luego lo que hablamos, ¿no es cierto? 2,448 por un año completo. El ejemplo, Juan de 29 años espera ganar 21,000 dólares en 2016. Él no está cubierto por ningún plan del empleador y no planea inscribirse en un plan que ofrece en el mercado. Su sanción tributaria será mayor que 325 o el 2.5% del salario por encima de la presentación, del umbral de presentación. El umbral de presentación del soltero, 10,350. Es decir, el exceso, si la persona gana 10,400, del exceso, en este caso, son 50 dólares. Entonces, de esa manera calculamos el exceso. Para 2016, el umbral de presentación para solteros, 10,350 más la deducción estándar, 4,050. Si el ingreso de Juan está por debajo de esa cantidad, no tiene que presentar una declaración de impuestos. Al no tener que presentar una declaración de impuestos, tampoco tiene opción a tener un seguro de salud. ¿Cuál es la opción para estas personas? Ir al Medicare. La base de sus expectativas y el ingreso de Juan supera los 10,650. 21,000 menos el umbral de presentación son 10,650, debido a que 2,002.5% de su exceso de ingresos es 266, que obtenemos de 10,650 por 2,5%. Juan va a pagar 266 de multa por no tener seguro de salud. Siempre en el redondeo sabemos que tenemos que redondear todos los números. 0,50 centavos hacia arriba al dólar y menos de 0,50 centavos vamos a redondear hacia el inmediato inferior. La explicación es la siguiente. 695 por 1, porque Juan es una sola persona, por 347.50. Él no tiene niños, entonces esta multiplicación se hace por 0. Dentro del paréntesis vemos que es 0. El resultado es 695 dólares. El paso 2, el modificado, el ajuste, el ingreso bruto modificado, ajustado del umbral de la presentación, es igual al exceso de los ingresos. En este caso, 21,000 menos, es el salario, menos 10,350. Esto nos da un resultado de 10,650, que va a ser multiplicado por el porcentaje del 2.5% para obtener el resultado de 266. Y en el paso 4 tenemos que utilizar el número más grande entre el paso 1 o 3, más el tope de la penalidad del impuesto de Juan. Esto es 975 por familia, es el tope de la penalidad. Esto es 214 por Juan, pero no olvide comparar el nivel bronce de cobertura nacional. Miramos en el siguiente paso. La penalidad calculada, 266, y es menor de 2,484, que sería el plan bronce. Si existe una variación, es decir, si el individuo tiene un ingreso mayor, en este caso 28,500, el paso es el mismo, la fórmula no varía, 695 por 1 más 347.50 por 0, y esto es 695. 28,500 menos 10,350 tenemos 18,150 por el 2.5% que nos da el resultado de 453 dólares. El más grande, de entre el paso 1 y 3, Juan pagará 453 dólares. El cálculo de la penalidad es menor entonces que el valor de la prima, 2,484, entonces la penalidad es 463. Algunas personas me manifiestan y me dicen, ¿por qué entonces, ¿por qué entonces un contribuyente paga, retrocedamos en la presentación, paga más de 463? Recuerde que el seguro de salud es páguelo ahora o páguelo después. Si es que el cliente, en este caso, Juan tuvo un ingreso, digamos, 28,000 dólares y el resultado fue 463. Al hacer la aplicación del seguro de salud, el contribuyente en lugar o manifestó tener 28,000 de ingresos, pero durante el año o cambió de empleo o tuvo incremento en su ingreso y en lugar de 28,000 dólares el individuo tiene un ingreso de 70,000 dólares. Para un soltero, 70,000 dólares ya tiene un face out, es decir, que está fuera del plan de seguro de salud. Esta persona tendría que devolver todo lo que el sistema de salud pagó como una responsabilidad compartida. Al tener 70,000 dólares de ingreso, la responsabilidad compartida ya era cero. Toda la responsabilidad era del individuo. En este caso recibió, entonces tiene que devolver el dinero. Por eso observamos en la temporada pasada de impuestos que hubo esta variación. No, pero la multa solo era tanto porque esta persona está pagando mucho más. Porque al hacer la aplicación, al hacer la solicitud del seguro de salud, no fue hecha mediante el ingreso que está presentando ahora. Es por eso que usted tiene que asesorar a sus clientes para que estos tengan, si es que tienen un ingreso o un incremento en el ingreso durante el año, deben comunicarle al seguro de salud, al Marketplace, para que éste haga la modificación en su seguro de salud. Por supuesto, Juan ganaba 28,000 dólares. Ahora Juan gana 50,000 dólares. Tiene que hacerle el comunicado porque va a tener que pagar más en su prima mensual. Pero como no dijo absolutamente nada, este incremento no existió. Entonces, ahora a fin de año, cuando haga al inicio del próximo año la declaración de impuestos, ahí es cuando va a tener que pagar. Después del ejemplo, vamos a terminar la parte de este capítulo y vamos a responder a las preguntas. José y María esperan ganar 50,000 en 2016, declaran conjuntamente como MFJ porque su umbral de presentación sería de 20,700 para este año. Su penalidad de impuestos se calculan 588, pero tiene una pena tope de 975 por familia, que es menor que el costo de cobertura bronce anual para los casados, que es de 12,400. Entonces, tenemos el paso 1, que sería 695 por 2, porque papá y mamá más 347. No tienen niños. Esposo y esposa simplemente. Si tuviesen niños, multiplicaríamos este 0 por el número de niños que tengan. En este caso tenemos 1,390. El paso 2 dice 50,000 dólares menos 20,700 que es el umbral de presentación. Esto es el exceso, es 29,300. Lo multiplicamos por 2.5% y tenemos 732 dólares como resultado. El impuesto calculado es de 732, pero no es el tope, que es 2,085. Comprobado la penalidad calculada, es de 732. En la regla 3 nos dice la pena es prorrateada por diferencias en la cobertura. ¿Qué significa prorrateada? Se hace un promedio 12 meses. Si solamente tuvo cobertura 6, entonces el prorrateo significa 6 meses de penalidad. Los otros 6 meses tuvo cobertura, es decir, tuvo un gap. La penalidad se calcula por el mes que no tiene cobertura. Aquí tenemos un ejemplo. Carmela fue empleada por los primeros 3 meses del año, pero luego perdió su trabajo. Ella comenzó un nuevo trabajo el 1 de junio y trabajó con la misma compañía el resto del año. Ella no estaba cubierta por 2 meses, pero no será penalizada por esos 2 meses. se recuerden las exclusiones. Usted puede excluir hasta 3 meses sin cobertura para una familia. Regla 3. Un contribuyente soltero estaba desempleado sin seguro durante 8 meses. Ramón, un contribuyente soltero desempleado sin seguro por 8 meses que hace. Cuando encuentra el trabajo, se inscribe en un plan del empleador. Este gana 35,000 en su nuevo trabajo. En esta situación, el impuesto de Ramón es prorrateado por el tiempo en el que no estaba asegurado. y esto es de la siguiente manera. Ramón tiene 695 por 1, es soltero, 695, tiene un Adjusted Cross Income modificado menos la presentación del umbral, que es 35 menos 10,350 soltero. Esto es igual a 24,650 dólares. El exceso del ingreso de 2.5% es igual al impuesto. Es decir, 24,650 por 2.5 y es igual a 616. El impuesto que Ramón debería pagar 616 si hubiese estado asegurado sin seguro todo el año. Recuerde, pero como tenemos que prorratear, entonces vamos a hacer los 616 por 8 y dividido para 12 meses. Aquí tenemos los 4 meses que no tuvo cobertura, tendría que pagar una penalidad de 410 dólares. Si Ramón hubiese tenido 9 meses del año, es decir, solamente 3 meses hubiese estado sin cobertura, entonces Ramón podría haber hecho la exclusión y no pagar ninguna penalidad. La penalidad máxima por familia tiene un tope. Esta penalidad máxima no será más del 300% de la pena mínima. La penalidad total de los hogares tiene 3 veces la tasa de los adultos. es decir, en el 2016 el máximo la máxima cantidad de multa es de 2,085. 695 por el 300% que nos da 975. De ahí sale el valor de la penalidad. En 2016 el máximo va a ser lo que decimos 2,085. La parte 5 la regla 5 de la penalidad del impuesto se basa en el ingreso bruto ajustado modificado. Los cálculos anteriores es el mismo ingreso bruto ajustado en muchos casos los números serán los mismos. El achastro 5 está en la línea 37 del formulario 1040 línea 21 del formulario 1040 A y línea 4 del formulario 1040 EZ. El cálculo del ingreso bruto modificado ajustado depende de si el contribuyente está tratando de calcular la sanción tributaria por no tener seguro y se determina la elegibilidad para los créditos tributarios. Existen deducciones por contribuciones al IRA, deducciones de intereses de estudio máximo 2,500 dólares, los gastos de adopción por el empleador ingresos del extranjero intereses de bonos de ahorro etc. Para determinar el ingreso bruto ajustado modificado del crédito de impuestos sobre las primas deberá volver a incluir todos los elementos anteriores. Tenemos la regla 6 los contribuyentes están exentos del impuesto y no pueden pagar un seguro si los costos de cobertura disponibles en el mercado son más del 8% del hogar el contribuyente está exento de la penalidad por eso en su programa le hace la pregunta quiere hacer la exención por el ingreso José emplea a un nuevo empleador se emplea con un nuevo empleador y este le ofrece seguro de salud José no se inscribió en el plan de su empresa ya que creía que era demasiado costoso sin embargo el empleador paga una parte de la prima José gana 42.000 en 2016 su exceso sería 42 menos el límite de presentación que es 10.350 sobre 31.650 se debe calcular la penalidad el impuesto de José es mayor de 695 o un 2.5% del exceso de sus ingresos en este caso 691 dólares su empleador le ofreció seguro de salud que habría costado a José menos 8% de sus ingresos por lo que no está exento de la pena si el costo del seguro del empleador es más del 8% de sus ingresos José estaría exento la regla número 7 todos los niños y otras personas dependientes deben estar asegurados a menos que se pueda acoger a una exención es decir su programa la pregunta tiene seguro tiene cobertura mínima recuerde que la cobertura mínima no es el seguro dental o el seguro de visión tiene que ser un cual usted pueda acceder a servicios hospitalarios vamos a hacer los ejercicios y con esto después respondemos a sus preguntas en 2016 Francisco y Susana están casados y tienen 62 mil dólares en salarios tienen tres hijos nadie en su familia está cubierto por el plan de salud calcule usted cuál es la penalidad y puede hacer y responder la respuesta vamos a ver cuál es la penalidad para esto la respuesta correcta es B el impuesto se calcula de la siguiente manera 695 por dos adultos 347 50 por tres hijos esto es igual a 2432 o el mayor del 2% del ingreso adicional es decir del exceso de ingresos de la familia 62 mil menos 20 mil 700 del umbral de presentación para casados por el 2.5% es 875 en este caso el valor más alto es de 2432 entonces la máxima penalidad de la familia no puede exceder de 2085 entonces ahora vamos a darnos cuenta que si en este tipo de penalidades ya no van a ser tan bajas como los dos años anteriores ahora 2432 puede hacer que la persona se quede sin reembolso 2085 es lo que la penalidad no se puede exceder perdón otro ejemplo Gloria Fuentes una jefa de familia madre soltera con dos hijos estuvo desempleada por tres meses antes de conseguir un trabajo con beneficios incluyendo el seguro de salud Gloria ganó 55 mil dólares en este año sin embargo debido a que tenía una gran cantidad de cuentas por pagar no pudo pagar el seguro de salud en este año Gloria sabe que va a pagar una multa ¿cuánto va a ser la penalidad? aquí usted va a tener un 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 tip recuerde esto dice Gloria estuvo desempleada por tres meses si Gloria estuvo desempleada por tres meses eso quiere decir que no está cubierto por dos meses pero puede hacer una exención hasta por los tres meses es decir no va a pagar ninguna penalidad no va a pagar ninguna penalidad en este caso muy bien vamos a hemos terminado ahora esta parte de este capítulo vamos a hacer y a responder las preguntas la exención de los tres meses debe ser tres meses consecutivos si usted no tiene los tres meses de exención siendo o no consecutivos si tiene cuatro meses ya no puede ser pero la ley habla de tres meses en el año es decir que si usted no tuvo seguro en enero luego no tuvo seguro en abril y en diciembre son tres meses no necesariamente tienen que ser meses consecutivos usted usted tiene el archivo de pdf y usted lo puede bajar si ve a su mano derecha o izquierda donde están las opciones del seminario usted ahí lo puede copiar este momento ahí dice handouts y ahí está las presentaciones muy bien si no tenemos más preguntas vamos a seguir con la parte del impuesto adicional al medicare háganos nuevamente la pregunta por favor si no tuvo seguro por cuatro meses ya no existe no puede decir ok los tres meses le hago la exclusión y solo pago penalidad por uno eso no existe va a pagar penalidad por los cuatro meses porque la exclusión solamente es hasta el mes número tres si existe un mes adicional tiene que pagar multa por los cuatro meses recuerde el ejercicio que hicimos que el contribuyente tenía estuvo desempleado por cuatro meses luego se empleó los ocho meses siguientes y tuvo que pagar una multa por los cuatro solo hay exención si usted deja de tener seguro de salud en el un mes dos meses o tres meses si tiene cuatro meses no puede excluir los tres y pagar multa por los cuatro es decir aquí no va a tener ninguna exclusión bien si hay preguntas las contestaremos después del después de este capítulo el impuesto adicional al medicare a partir del 2013 el impuesto adicional al medicare se aplica a los salarios derivados del medicare de un individuo que supera la cantidad de límite basado en el estado civil para efectos de la declaración volvemos la pantalla todos los salarios que actualmente están sujetos al impuesto al medicare están sujetos a un impuesto adicional los empleadores son responsables de retener el nueve por ciento de impuesto adicional al medicare sobre los salarios que excedan de doscientos mil si este es en un solo empleador por ejemplo si usted tiene dos empleos el empleador no sabe cuánto usted gana en el otro entonces probablemente ninguno de los dos hicieron ninguna retención y usted ganó doscientos cincuenta mil o trescientos mil sobre el excedente de doscientos es que se va a pagar el nueve por ciento del impuesto adicional al medicare es decir de los ingresos brutos que excedan en el año calendario para la declaración de impuestos depende del estado civil casado presentando en conjunto doscientos cincuenta mil es decir si ganan doscientos cincuenta mil no existe el impuesto adicional al medicare recuerde que para el seguro social existe un tope pero para el medicare tiene que pagar no existe tope pero si gana más de doscientos cincuenta mil tiene que pagar un adicional el seguro social es de seis punto dos por ciento las diferentes tarifas se aplican a los a los dos impuestos la etapa impositiva actual del seguro social es seis punto dos por ciento sólo hubo un año en que bajaron al cuatro pero para la parte del empleado no del empleador ahora está igualado seis punto dos por ciento para el empleador seis punto dos por ciento para el empleado es decir el doce punto cuatro por ciento es el total del seguro social y la tasa del medicare es del uno punto cuarenta y cinco para el empleador y del uno punto cuarenta y cinco para el empleado es decir dos punto nueve por ciento de medicare en otras palabras en otras palabras el total del doce punto cuatro por ciento más el dos punto nueve por ciento es el quince punto tres que esto sería el self employment tax los contribuyentes autónomos es decir los empleados por cuenta propia pagan el ciento por ciento para los impuestos de seguro social existe un límite como habíamos hablado y el umbral es de ciento dieciocho mil quinientos sin embargo no existe límite salarial para el medicare todos los ingresos están sujetos al impuesto por medicare si tiene el excedente hablamos de un cero punto nueve por ciento los contribuyentes de la compensación sujeta a la ley de impuestos del ferrocarril también son responsables del impuesto del medicare un empleador debe retener el impuesto adicional dependiendo del estado civil dependiendo de los ingresos del cónyuge salarios pagados e ingreso por cuenta propia todo esto para eso es el formulario w4 los pasos para el cálculo de los impuestos añadir salarios ingresos de autoempleo e ingresos de retiro ferroviario restar el monto límite para el estado civil apropiado si el resultado es cero o negativo el contribuyente no tendrá que pagar ningún impuesto adicional si el resultado es más de uno se debe multiplicar por 0.009 que es el 9% el impuesto adicional del medicare debe ser agregado a la responsabilidad del contribuyente esto puede deducir el reembolso del contribuyente y ser aumentado el saldo adeudado es decir se va a incrementar la obligación tributaria maximiliano gana 130.000 en salarios también presenta un anexo C por ingresos de una empresa que opera desde su casa él tiene 145.000 en ingresos por cuenta propia como consultor su estado civil de presentación es soltero como calcularíamos el adicional del medicare recuerde soltero 200.000 dólares el total es 275.000 entonces tenemos que decir que 275.000 menos los 200.000 que son el límite del medicare para solteros el impuesto adicional sería 75.000 por el 0.009 esto da 675.000 675 dólares será el impuesto para evitar multas por el pago incompleto maximiliano debe hacer un pago de impuestos estimados antes del 15 de enero para evitar multas por pagos insuficientes se calcula el impuesto adicional en el formulario 89.59 informe de los impuestos adicionales 675 dólares en el formulario 1040 línea 60 luego agrega esto a su retención del medicare salario si viene esto en la w2 en la casilla 6 se ingresa el total del medicare en el formulario 1040 tenemos otro ejemplo que es Jorge y el n están casados ellos presentan sus impuestos como casados declarando en forma conjunta Jorge tiene 150 mil en salarios y su esposa tiene 175 mil en salarios por cuenta propia el empleador de Jorge no retiene ningún impuesto adicional al medicare de su pago de su cheque los ingresos de Jorge y Elena son 325 mil los cuales son 75 mil más que el umbral de presentación para la presentación de parejas casadas en forma conjunta su impuesto adicional sería de 75 mil por el 0.9 por ciento y esto le daría un resultado de 675 dólares otro ejemplo Tomás y Nancy presentaron una declaración como casados en forma conjunta Tomás no trabajó y Nancy ganó 275 mil dólares su empleador retuvo un impuesto adicional al medicare de 675 200 mil menos 75 por el 0.9 debido a su estado civil de umbral de presentación es de 250 ellos calculan su impuesto adicional del medicare como 225 debido a que su ingreso excede del umbral es decir 275 mil menos 250 mil son 25 mil por 0.9 por ciento esto es 225 pero el empleador de Nancy retuvo 450 dólares en exceso porque ella tenía en su W4 como soltera entonces ahora tenemos un reembolso de 450 dólares es la manera como calcular el adicional del medicare en 2015 María es soltera trabaja para una compañía ABC por seis meses y ganó 175 mil los últimos seis meses trabajó para la compañía XYZ Corporation y ganó 175 mil cuánto le retuvieron sus empleadores como impuesto adicional al medicare calculemos usted calculelo cómo haría el cálculo si María es soltera si María es soltera entonces el cálculo sería de la siguiente manera alguien con la respuesta muy bien muy bien tenemos varias personas haciéndole la respuesta ok 175 mil más 175 mil 350 mil dólares de ingreso que tenemos que restar es soltera no cierto 200 correcto 200 mil por cada empleador debido a esta situación sus empleadores no tuvieron un impuesto adicional a medicare porque ella no llegó a ganar los 200 mil dólares para empezar a retenerle el impuesto adicional ahora al final le toca calcular a usted esos 150 mil dólares de diferencia entonces el resultado sería los 150 mil por el 0.9 por ciento y el y la obligación tributaria vemos que es de mil 350 dólares preguntas alguna pregunta acerca del excedente del medicare ok las copias del seminario las puede tener usted tiene una información en su en su screen en su pantalla usted está viendo probablemente tiene un cajoncito donde se presentan las luces ahí en la parte inferior dice hand out ahí usted haciendo un clic las puede obtener inmediatamente muy bien sigamos con nuestra última parte del curso que es el impuesto a la inversión neta net investment income el need este impuesto es una inversión neta y se impuso por medio de la sección 1411 del código de rentas el need aplica el 3.8% de determinados ingresos derribados de las inversiones netas de los individuos y sucesiones y fideicomisos esto quiere decir states and trust que tengan ingresos por encima de los montos y límites estatutarios en general los ingresos de inversiones incluyen pero no se limitan a intereses dividiendo ganancias de capital ingresos por cualquier índole regalías anualidades no calificadas ingresos de empresas que participan en el comercio etc la cantidad sujeta al impuesto es del 3.8% y es el menor de los ingresos netos por inversiones de los contribuyentes o la cantidad por la que el ingreso bruto ajustado modificado supera el límite aplicable para los individuos aquí tenemos los valores son similares a los del excedente del medicare el cálculo se hacen los siguientes pasos se calcula el ingreso bruto modificado ajustado se determina el límite aplicable de los límites del impuesto sobre la renta de inversión neta se resta el umbral aplicable del ingreso bruto modificado ajustado para determinar el exceso de los ingresos el ingreso es la cantidad de ingresos que supera el umbral para el estado civil se debe elegir el menor de los dos números del paso 3 o 4 si un número es cero se debe detener ahí no existe impuesto sobre renta de inversión si ambos números son más que cero se debe multiplicar y el número menor en un 3.8 por ciento para determinar el valor de la obligación tributaria o el impuesto a pagar ejemplo tenemos que Pedro y Marisa Pedro y Marisa están casados y presentan una declaración conjunta Pedro gana 150 y Marisa gana 100 tienen 15 mil en ingresos netos por inversiones aquí tenemos 250 mil y un net investment income de 15 mil dólares sin embargo Pedro recibe un bono de 30 mil que ahora están sujetos al impuesto sobre la renta neta de inversión a pesar que su ingreso de inversiones no ha cambiado 15 mil dólares por el 3.8 por ciento del impuesto sería 570 dólares Juan y Laura son jubilados su ingreso incluye 100 mil dólares en pensiones 22 mil dólares son taxables provenientes de los beneficios de seguro social 95 mil dólares de ingresos pasivos como socios de práctica en la práctica dental de su hija en los 13 mil de los dividendos y una distribución de 5 mil de la cuenta Roth IRA ellos también han recibido un K-1 de la distribución de la herencia de su madre por cuál es su impuesto sobre la inversión neta y acá tenemos el ingreso bruto ajustado a la familia es de 253 pensiones imponibles seguridad social ingresos pasivos dividendos y herencia restar del umbral de la presentación 250 mil eso deja un exceso de 3 mil dólares la renta imponible de inversiones de 131 mil dólares de asociación de herencias dividendos menor de los dos es 3 mil el impuesto es 3 mil por el 0.038 que son 114 dólares cuál de los siguientes no es sujeto al impuesto sobre la renta de inversión neta si distribuciones de una anualidad no calificada distribuciones de un state provis propiedad pasiva de una asociación un partnership o producto del seguro de vida la respuesta es los los ingresos de la póliza de seguro de vida no son ingresos por inversiones muy bien vamos a responder las preguntas en este último 7 minutos que nos quedan normalmente recuerde que las horas son de 50 minutos si usted no ha enviado su número pitín por favor hágalo ya que esta hora es una hora para su educación continua y está constando para la renovación de sub pitín y para obtener el annual file in season program record of completion veamos si tenemos preguntas por favor si tiene alguna pregunta puede responderla no 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 no